hola mis rayandian 2 como están el día de hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo hacer los gajos o las medidas de los gajos para hacer un huevo como éste que están viendo aquí a continuación lo primero que vamos a trazar es bueno vamos a estar cortar una pieza de aproximadamente de 18 centímetros y unos 80 de alto sale y le vamos a trazar una línea del centro en una línea recta bueno de preferencia que quede correcta al centro vamos a hacerlo de esta manera aquí así es súper rápido ahora ya que tenemos esta línea recta lo que vamos a hacer es trazarle la base que esté perfecta así bien perpendicular a 90 grados obviamente el trazo que vamos a hacer lo que nosotros queremos que funcione es de que esta figura nos quede exactamente plana de abajo por lo tanto vamos a necesitar una circunferencia de aproximadamente este bueno ya van a ver al final que es como 22 centímetros sale entonces lo primero que vamos a hacer es tomar este tomar nuestra nuestro pliego y vamos a tomar vamos a hacerle ciertas medidas vamos a tomar medidas a ver aquí desde el 0 hasta acá le vamos a medir 10 después le vamos a medir 2020 vamos a tomar esta línea recta vamos a medir vamos a medir 7 7 vale 7 7 7 нем 7 tiene 8 6 luego 7 6, que por cierto debí de haberlo marcado de este lado, vamos a marcarlo de este lado, son 10, 8, 7, 6, 6, y luego vamos a ponerle 7, ahora 7, vamos a empezar con 7 para acá, 7, posteriormente le vamos a hacer 9, 9, ahí está, después de los 9 le vamos a poner 12, y luego le vamos a poner 13, bueno, una vez que ya tenemos todo marcado, si sumamos, 10, 18, más 7, más 6, más 6, más 7, perdón, 9, 12 y 13, nos da un total de 78 centímetros, y ahora lo que vamos a hacer es trazar estas líneas de esta manera, una aquí, otra acá, vamos a trazar estas líneas, porque vamos a hacer trazos en paralelo, bueno, mejor en simetría, mejor dicho, paralelo o no, porque, bueno, ustedes me entiendan, sale, ahora, la circunferencia más chica es la de aquí abajo, entonces aquí abajo, le vamos a distribuir, este, 5 centímetros, 2 y medio y 2 y medio, entonces aquí hay 5 centímetros, en la siguiente le vamos a hacer, ok, aquí teníamos, repartimos 5 centímetros, o sea, 2 y medio y 2 y medio, en la siguiente vamos a repartir 9 centímetros, o sea, 4 y medio hacia la izquierda, y 4 y medio hacia la derecha, una y dos, ahí está, la siguiente tal vez es un poquito más complicada, vamos a repartir 10 centímetros y medio, o sea, 5 centímetros y 2 milímetros y medio a la izquierda, y así 5.25 a la derecha, ¿saben? esa es la más compleja, la siguiente es 12, o sea, vamos a dividir 6 y 6, es más sencilla, porque son números completos, 12, aquí también 12, o sea, 6 y 6, posteriormente, vamos a dividir, esta también la vamos a dividir entre 6 y 6, 6 y 6, y aquí vamos a poner 10.5, entonces, 5.25 para acá y 5.25 para acá, ok, posteriormente, hasta acá vamos a separar 9, entonces van 4.5 a la izquierda y 4.5 a la derecha, posterior, tenemos un 5, entonces vamos a dividir, 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha, y al final, pues prácticamente le vamos a separar medio centímetro, ¿saben? ahí ya está, ahora, una vez que ya está esto, vamos a poner nuestra pieza y la vamos a unir todas las líneas, todos los trazos, de tal manera que, esta pieza va a quedar como un gajo de naranja, y ya que tenemos, ya que tenemos esta pieza aquí, sale aquí, parece que se va todo derechito, bueno, aquí vamos a trazar lo del otro lado, nuevamente, esto, ¿por qué? ¿por qué va de esta manera? pues por el simple hecho de que estas piezas van a formarme un, este, ¿cómo se puede decir? un, ajá, el gajo de naranja, de tal manera que la parte más ancha es lo más, esta parte me va a dar más circunferencia, y las puntas me van a dar menos circunferencia, ahora, la ventaja de esto, es de que una vez que ya están recortadas, miren, aquí en lugar de darle cinco, le vamos a dar cuatro, mejor, dos y dos, ahorita van a ver, porque va a quedar más cerradito, ¿vale? más cerradito, y va a quedar más, más coquetón nuestro, nuestro huevo que atún, así, de esta manera, ahora, ya que tenemos toda esta pieza marcada, vamos a recortarla, ¿ok? la recortamos súper rápido, esta parte la voy a poner en cámara rápida, ahora, el tener esta pieza de esta manera, nos ayuda a que, este es un molde, ya no necesitamos, este, hacerlo otra vez, o medir otra vez, con este en papel kraft, lo vamos a mantener listo para usarse siempre, ahora, el, el, la pieza que yo estoy haciendo, la necesité sin esta parte, porque esto me encierra mucho hacia abajo, para que quede como huevo, pero esta, necesitaba que estuviera más plana, y le quité esta sección, ustedes van a guardar esta, y lo van a recortar, y me van a decir en los comentarios, si realmente les sirve o no, mientras yo les voy a mostrar, cómo va a funcionar la mía, porque es exactamente igual, ¿sale? vean, observen, son exactamente iguales, ¿sí? la única diferencia es que le quité este cachito de aquí abajo, porque necesitaba una base más amplia, porque es para otra cosa, ahora, vamos a ver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!